Esto nace por una iniciativa en conjunto entre la Dirección Nacional de Habilidad del Distrito Nº 15, cuya titular es la ingeniera Turineto, y la Municipalidad de Posadas, a través de la Secretaría de Gobierno, Dirección General de Tránsito, con el propósito de informar, de asesorar, de crear un estado de sensibilización social sobre el conocimiento, la aceptación y el respeto a las normas de tránsito. Concretamente, en este caso, Vialidad Nacional ha aportado una importante folletería, muy específica, nosotros también aportamos nuestro material y elementos retroreflectivos que se van a entregar durante este fin de semana y el otro fin de semana en la costanera, para de esta forma tratar de prevenir o de anticiparnos a los hechos y que la ciudadanía acompañe. Y el fin acá, el propósito, es proteger la vida y los bienes de la comunidad. Promediando ya lo que es el año, ¿qué balance puede ser respecto de lo que es accidentes en la ciudad de Posadas y cómo estamos? Bueno, lamentablemente es difícil reducir a la mínima expresión la cuestión de los hechos de tránsito por distintos factores, pero nosotros estamos haciendo un trabajo sostenido durante todo este tiempo, diferentes estrategias de control, de prevención. Podemos decir categóricamente hoy que gracias a los controles y a las acciones de educación y sensibilización de cada 10 motocicletas en Posadas, 9 utilizan el casco y eso no es poco. Y en otras ciudades capital de nuestro país no se ve eso, o sea que es un resultado altamente positivo. ¡Gracias!